No basta solo con pedir No es suficiente Solo con quererte Es necesario Morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Necesitame en ti Yo quiero vivir solo para ti No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor A cada uno de ustedes En esta poderosa tarde Gloria al Señor Estamos aquí preparándonos Amén Gloria a Dios Para el estudio A continuación La parte 3 Del estudio que hemos estado tocando Sobre el rapto de la iglesia Amén A medida que cada uno de ustedes Se va sintonizando Gloria al Señor Le damos gracias primero que nada Por estar con nosotros Gloria al Señor En esta hora Saludamos a cada uno de ustedes De una manera poderosa Las iglesias afiliadas Las iglesias hijas A todos Gloria al Señor Compartan Gloria al Señor Que hoy tenemos una transmisión Muy especial Gloria al Señor Así que Gloria a Dios Vamos así Antes que nada Vamos a abrir Con oración Y darle gracias al Señor Para darle comienzo A este estudio Que tenemos Amén Que es muy esencial Importante para cada uno de nosotros Amén Vamos a orar Amantísimo Dios Y Padre Eterno Te damos gracias Señor Dios mío Por esta oportunidad Señor Que nos brinda De poder estar aquí Señor Dios mío Una vez más Hablando Señor Dios mío Con el pueblo Con la iglesia Señor Sobre este tema Señor Dios mío Este tópico tan importante En nuestra vida Padre Pido en el nombre poderoso De Jesucristo de Nazaret Que por medio de tu presencia Que por medio del Espíritu Santo Quien nos guía Quien nos instruye Quien nos deposita La sabiduría Y el don de ciencia Señor Dios mío Para poder Escudriñar bien Las escrituras Que tú nos puedas Señor Dios mío Llevar Señor Dios eterno En la gloria Por medio de tu palabra Para nosotros Poder proveer Señor Dios mío Con claridad Señor Dios mío Estas enseñanzas Señor No queremos enseñar Nada que sea propio Señor en esta hora Pedimos Padre Señor Dios eterno Padre que tú puedas Depositar a cada uno De los que están En estos momentos Señor Dios mío Conectándose Aleluya El conocimiento De tu palabra Señor Para que nosotros Podamos Alentarnos Padre Señor Con esta promesa Y con esta esperanza Que hay Señor Dios mío De esperar Señor Dios mío Ese momento glorioso En la historia Los que simplemente Está esperando La iglesia Señor Dios mío En que un abrir Y cerrar de ojos Señor Al instante Señor Dios mío Nosotros seremos Padre Transformados Para los que Quedemos vivos Y para los que Estén muertos Padre Ser resucitados Señor Para nosotros Estar contigo Señor Dios mío En ese momento Glorioso En esta hora Señor Dios mío Te doy gracias Por cada uno De los hermanos Señor Dios mío Que sabemos Que ellos tienen Ansiedad Padre Señor Dios mío De saber y conocer De tu palabra Están entusiasmados Y tienen hambre De aleluya De tu palabra De tu conocimiento Señor Y pedimos Que en estos momentos Padre Tanto con mi hermano Y con mi persona Señor Que tú nos puedas tocar Que sea el Espíritu Santo Ungiendo Nuestras bocas Señor Dios mío En este momento Para que podamos Compartir esta palabra Con cada uno De nuestra audiencia Señor En el nombre poderoso De Jesucristo De Nazaret Te doy gracias Amén Y amén Bien No se nos vaya Que venimos En breve Gloria al Señor Con esta tercera parte De este estudio El rapto De la iglesia No se nos vaya Venimos en breve De la iglesia Bien Dios le bendiga Estamos aquí Estamos aquí De vuelta Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Bendiciones a cada uno De ustedes Gloria al Señor A mi me place De poder introducir A mi hermano Gloria al Señor Evangelista Daniel Osorio Gloria al Señor Que hoy me acompaña Gloria al Señor En este tema Gloria al Señor Lo invité Porque Él también Al igual que yo Hemos dado Varias veces Este estudio Sobre el rapto Y Para los que yo sé Que van a criticar Que la palabra Rapto No aparece en la Biblia Ya yo he explicado Numerosas veces Que El término del griego Arpaso Amén Que implica Arrebatar También implica Raptar O Lo que Donde saca La palabra Rapto No es malo Utilizarla Porque Tiene un significado Cuya raíz Es arpaso Que es agarrar Arrebatar Incluso Tiene también Conexión con Secuestrar Ven Que en sentido Figurado Es lo que Se trata Todo este tema De que Va a haber un momento Donde La Biblia establece Que va a haber Ese acontecimiento Donde La iglesia Lo que componemos La iglesia Vamos a experimentar Lo que es Un arrebatamiento O sea De un Un sacar De este lugar Este Y claro Para nosotros Estar Con el Señor Ahora bien Existe Y esto es lo que Vamos a estar tocando Para hacer una pequeña Reseña Los primeros Los primeros dos estudios Para los que estuvieron Presentes Estuvimos hablando Primero Dando definiciones Saber Cómo interpretar Bien Algunos De los textos Bíblicos Que más comunes Están mal Interpretados El segundo Fue Donde nos Concentramos Mayormente En Mateo 24 Que también Alude Mucho A Este suceso No tanto Las señales Del fin Pero Cristo comenzó A elaborar Un poco Sobre Un acontecimiento Que aparentemente Está hablando Sobre Ese periodo De la semana De Daniel O la semana 70 Los 7 años Y que Donde mayormente Las personas Habían confundido Esa parte específica Donde hablaba De que uno Es tomado Y el otro Dejado Y como eso Implicaba Un supuesto Arrebatamiento Indicando Para algunos Que eso Podía implicar Lo que se llama El medio O el meso Tribulación Que es El levantamiento A mitad De ese periodo Este Está también El post Tribulación Que es La iglesia Levantada Después de los 7 años Mi postura Desde ahora Y lo he establecido Desde el principio Es Pre-tribulacional Donde la iglesia Es levantada Mucho antes De que comience Este asunto De la tribulación Ahora bien Es cierto Que La iglesia Podría ver Algo de tribulación Porque yo le expliqué Yo le expliqué Que una cosa es Iglesia ver Pruebas Tribulaciones Aflicciones Y otra cosa es Pasar por ese periodo Este Que está diseñado Específicamente Para Obviamente El pueblo de Israel Pero no No para la iglesia O sea Podría elaborar Un poquito más Sobre ese Ese punto Bueno Primero que nada Yo le bendiga A todos Los que nos están Viendo a través De la transmisión Les saludamos Desde aquí Desde la ciudad De Milwaukee Wisconsin Como bien dijo Mi hermano Mi nombre es Dani Osorio Amén Y estamos compartiendo Esta bendición En esta tarde De la importancia De lo que es El arrebatamiento Amén Y concerniente A la pregunta El apóstol Pablo Dio que es necesario Que con pruebas Y tribulaciones Alcancemos El reino De los cielos Eso puede ser Un texto Que fácilmente Se puede malinterpretar Y pensar De que Tenemos que pasar Por tribulación Pero sabemos que A lo que Pablo Se refería Cuando hablaba De que es necesario Pasar por pruebas Y tribulaciones Para alcanzar El reino De los cielos Eso concuerda Con lo que Cristo Dijo Cuando el dijo Que es necesario Que en el mundo Pasemos a aflicciones Pero que el Ha prometido Ayudarnos El dijo Que en el mundo Pasaréis Por las aflicciones Pero confiar en mi Porque yo he vencido Al mundo Entonces No se puede comparar Lo que es la prueba Del diario Vivir Lo que son Ese proceso Por el cual Dios Pasa al cristiano Con el propósito De irlo Perfeccionando Eso de pruebas Y tribulaciones Del diario Vivir Eso no tiene Nada que ver Con los acontecimientos De los juicios Que han de venir Y que el mundo Ha de enfrentar Ya eso viene siendo Una separación Total Eso no tiene que ver Una cosa con la otra Amén Y claro Y eso es algo Que se estableció Porque Me parece que Las razones por las cuales Hay muchas contradicciones Con esto Es porque Se alude A que La iglesia Tiene que pasar Por un proceso De Vamos a ponerlo De purificación Y que ese proceso De purificación Es precisamente Esos siete años Porque Aparentemente Para las personas Que creen Que la iglesia Tiene que pasar Por ese periodo Es como si fuera Es como si fuera El reto mayor De la iglesia En otras palabras Aquí que se va a saber Quienes son Los que pueden sostener Si quienes son Los que van a permanecer Quienes son Los que van a A seguir creyendo En Cristo Etcétera El problema Con eso Es que aunque Yo podría aceptar Ok Yo podría aceptar Que eso podría ser El horno El horno De la iglesia Donde tu los pones Y los pasas Por el fuego Como pasaron A Daniel Por un sin Número de circunstancias Ok Podríamos decir Vamos a suponer Que eso fuera así Donde estamos fallando Es En 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 reconocer El El tiempo O Más bien El 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 propósito De esos siete años Esos siete años Específicamente Es juicio Y ira Entonces La iglesia Y hay un sin número De textos bíblicos Que podríamos compartir He venido compartiendo Apocalipsis 3.10 Que habla de que Por cuanto han guardado La 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 palabra de mi paciencia Yo lo guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre la tierra Y probar los moradores Estoy parafraseando No estoy dando exactamente Pero saben Este Y otros textos bíblicos Que Pues como que Se han transversado Yo podría Admitir Ok La iglesia Está bien Que pase por esa prueba Pero yo digo esto Este Esta es la situación Si ahora mismo Ahora mismo Que estamos En la era de la iglesia O sea El tiempo de la iglesia Y no estamos Sintiendo los estragos Que dice la Biblia Que van a sentirse En ese tiempo Escuchen bien Porque hay algo Que mucha gente Se lo ha olvidado La Biblia en Apocalipsis Dice que va a haber Por cinco meses Donde la gente Van a querer Quitarse la vida Y no van a poder Porque la muerte En ese momento Huirá Mira esto Huirá De los que quieran Verdaderamente Quitarse la vida Entonces si es ahora mismo Y casi no podemos Ni sostenernos Verticalmente Sobre nuestros pies ¿Qué te hace pensar A ti Que como iglesia Vamos a Vamos a poder Tolerar ese tiempo O sea Entonces Aparte de eso Dicen que este Acontecimiento Es inminente La palabra inminente Significa que es algo Inesperado O sea Inesperado En el sentido Que no es pronosticado Ni nada Eso no es algo Que va a ser anunciado Pero inminente Significa que viene Como quiera que sea No hay nada Que lo detenga Si nosotros Pensamos Que la iglesia Va a pasar Por ese tiempo Ya no es inminente La teoría Y la creencia De inminencia Ya se Es barata Porque quiere decir Que ya Tú y yo Podríamos saber Que estamos en esos tiempos Y ya prepararnos La idea es Que nosotros Estemos velando Porque no se sabe A qué hora En qué momento Va a suceder Entonces Estos son cosas Que verdaderamente Como que Hemos venido Atravesando Se sabe que Hemos visto Un sinnúmero de personas Levantándose Y enseñando Algo Contrario Y esto está causando Un poquito De descontrol En la gente Porque Mira Por un lado La gente Comienzan a pensar De que Estamos En ese tiempo Se paniquean Comienzan A A A crear Un pensar Un pensar De ansiedad Entran Bueno Hay gente Que Imagínense En estos tiempos Con lo de la pandemia Y todo Si leemos bien Cualquiera Pensaría Que estamos En esos tiempos Pero la realidad No es esa La realidad Es que estos son Que principios de olores Esto está Aludiendo Y está cada vez Más Acercándonos A ese Momento En específico Hablamos un poco De Mateo 24 Pudimos nosotros Conversar Un poco De ese capítulo Y hablamos De como Cristo hablaba Al pueblo judío Hablaba sobre Sobre Ese tiempo En específico Pero le hablaba A los judíos En particular Pero Tú en base De los que Has podido Obviamente Estudiar Sobre el tema O sea Que Que falta Para la iglesia Cual es el papel Que la iglesia Tiene que desempeñar Ahora Esto lo estuvimos Hablando Ayer Si no me equivoco Los otros días Ahora están dando Ahora están dando Tutoriales De como tu poder Lidiar Con la tribulación Como si tu te vas A quedar Impresionante Ayer mismo Me di con un video De un hombre Enseñando Como tu te puedes Preparar Que no era el que tu me dijiste Era otro Dominicano Enseñando Ahora hay tutoriales En youtube Como tu te puedes Preparar Y que puedes hacer Para las cosas De la tribulación La iglesia Para que Es lo que se tiene Que estar preparando Más bien Si no Esto es un tema De la cual O sea Como hemos venido Hablando Hay tres puntos De vista Tal El pretribulacionalismo El medio Y el po Sabes Y estos son temas Que han venido Discutiéndose por siglos Sabes Y Y cada cual Defiende su postura Nosotros Nos mantenemos En la que nosotros Creemos Entendiendo Que hay otras posturas De las cuales Se han venido Discutiendo por siglos Y estos son temas De las cuales Pues seguiremos Escuchando Pero Referente a Mateo Capítulo 24 Verdad Estos Son apenas Señales De Que esto es algo Que vamos a hablar Más adelante De porque es que Se confunden Verdad Las personas Y piensan Que ya estamos En la tribulación Y es porque Cuando hacen una mezcla De lo que es El capítulo 24 Con el capítulo 6 De Apocalipsis Ven que Que tienen Un contraste Que tienen algo Que es similar Pero tenemos Que entender Que lo que Cristo está enseñando En Mateo Capítulo 24 Es apenas El comienzo De algo Que ha de tomar Fuerza Hasta luego Manifestar Entonces Los juicios Es por eso Que se conoce Como principio De dolores Porque si es verdad Que se parece A los juicios De los sellos Pero no es todavía Porque es algo Que va a comenzar Una secuencia A tomar fuerza Por lo tanto Eso que está En Mateo Capítulo 24 Apenas es el comienzo Esto va a ir tomando Un aceleramiento Y aunque las señales Van a ser las mismas Pero van a ir tomando Una fuerza Que es por eso Que Pablo habla De que es como Dolores de parto Y sabemos que Antes de una mujer De la luz Primero hay unos síntomas Hay unos dolores Hay unas contracciones Que van tomando fuerza Hasta que entonces El niño nace Entonces No se puede confundir Y es de eso De lo que vamos A ir abundando Mientras sigamos En la secuencia Amén Y claro Hay que entender Que hay mucha gente O sea Tienen sus razones Por no creer Número uno Porque es que La palabra rapto No aparece en la Biblia Bueno mira Si nos vamos A dejar llevar Por eso La palabra Biblia No aparece En la palabra del Señor Sin embargo Sabemos O sea No nos podemos Dejar llevar Porque algo Explícitamente No esté ahí Ya vamos a descartarlo La palabra aborto No está en la Biblia Pero porque nosotros Como iglesia Estamos en contra Del aborto Ok Incluso La palabra homosexual Lesbianismo No está en la Biblia Pero sabemos Conforme a ciertos textos Cuando los leemos Alude a eso Entonces se le da Se le da Un significado O un término Pero Decir que Porque una palabra No está En la Biblia Inmediatamente Lo tenemos Que descartar No No hay No es base Suficiente Otra palabra Que no está Trinidad Pero está Implícitamente Ahí Padre Hijo Espíritu Santo O sea Y decir Y decir que Porque no está La Trinidad La palabra Trinidad En la Biblia Que ya no se puede Creer en la Trinidad Es Es absurdo No Entonces no nos podemos Dejar llevar por eso Porque Obviamente Cuando Cuando La Biblia se compuso Que de por hecho La palabra Biblia Es simplemente Un término que significa Biblioteca Por así decirlo O un Compendio De libros No podemos Pretender Que los que escribieron Es Es verdad Estas cartas Estos libros Contuvieran la mente De nosotros Y no No es como decir Ah espérate En el 2020 Vamos a ponerlo En el siglo XXI Déjame asegurarme Que la palabra Trinidad Está ahí Porque yo sé Que van a Argumentar No podemos O sea Lo que hemos venido Descifrando A través de los años Y a medida Que la iglesia Se ha venido Recopilando Estos manuscritos Pues los tenemos Hoy en día Como más comprensibles Están más revelados Para nosotros Poder entenderlos Pero tenemos Que entender Que hay cosas Que no podemos Descartarlas Simplemente Porque explícitamente No están Ahí para nosotros Poder entenderlo Y decir Ok Si aquí lo dice Mira Aquí lo dice Lo vamos a creer No Hay muchas cosas Que hay que Indagar Y verlo Además Tenemos una regla Que si se puede Respaldar por dos versos Ya se hace Doctrina Y cuántas cosas Hemos visto Sobre el término Del arrebatamiento Que se ha podido Confirmar Que va a ocurrir Algo Les voy a mencionar Y voy a compartir Unos cuantos Capítulos y versos Primero de Corintios Capítulo 15 Del 50 al 52 Que este es También el Más debatido Donde dice Y esto digo hermanos Que la carne y la sangre No puede heredar El reino de Dios Ni lo que se corrompe Hereda Lo incorruptible Y aquí os digo Un misterio Escuchen bien Pablo dice Nos voy a revelar Un misterio No es que está Oculto todavía Lo que pasa Que él está diciendo Esto era un misterio Antes Ahora está revelado Nos está diciendo Cuál es el misterio No todos Dormiremos Pero todos seremos Transformados En un momento En un abril Y cerrar de ojos A la trompeta final Pues la trompeta sonará Y los muertos Resucitarán Incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados Entonces está Juan 14 1 al 3 Dice No se esturbe Vuestro corazón Creer en mí Creer también en mí En la casa de mi padre Hay muchas moradas Si no fuera así Os lo hubiera dicho Porque voy a preparar Lugar Para vosotros Y si me voy Y preparo un lugar Para vosotros Vendré otra vez Y os tomaré Conmigo Esto no puede ser La segunda venida Porque la segunda venida Viene él Físicamente Establecer un reino Que eso es otro tema Hay gente que no cree En eso Literalmente Pero aquí dice Que vendré otra vez Y os tomaré Conmigo Para que donde yo estoy Allí también Esté vosotros Dice que hay un momento Donde va a haber Un tomado Pero yo expliqué Realmente Importa Cuando y como Sucede esto La cosa es que tú Estés preparado A última hora Apocalipsis 3.10 Ya lo hablamos Porque algo ha dado La palabra de mi Perseverancia O paciencia Yo también te guardaré De la hora De la prueba No dice Te guardaré En la hora De la prueba Dice De la hora Implica Que Antes de que Venga esa Hora de la prueba Nos guardará Está Primera de Tesalonicense 1.10 Y esperar De los cielos A su hijo El cual resucitó De entre los muertos Es decir A Jesús Quien nos libra De la ira Venidera Hay una ira La iglesia Ese no está Bajo ira Si Como cristianos Sufrimos Castigo Hebreo 12 Dice Que El padre Que ama Castiga A menos Que tú Cuando tú Castiga A tu hijo Tú no está Bajo ira Entonces Eso es otro asunto Yo diría Que usted es un abusador Pero Dice bien claro Que quien ama Castiga No dice Que quien está Lleno de ira Ese castiga La iglesia Está bajo Una relación Con Dios Ahora Muy distinta A como vendrá Ese momento En Sobre el mundo Va a ser Un momento De ira Y de juicio La iglesia No va a pasar Por eso Es que yo pienso Que la gente Es como Media masoquista Ese punto Que tocaste Me dice Que por cuanto Has guardado La palabra Impacisa De guardar Esa palabra Guardar Tiene que ver Con reservar Y a veces Hasta tiene que ver Con ocultar Porque Si usted guarda Algo Usted no lo deja Visible Usted si lo guardó Lo guardó Y hay a veces Que hasta lo guarda De una forma Que no se puede encontrar Esa palabra Guardar Es importante entender Que si nos va a guardar Entonces es porque Nos va a sacar Del medio Exactamente Y dice bien claro Que es de la hora De la prueba Están mencionando Tiempo Y están mencionando Lo que va a ocurrir La hora De la prueba Que tampoco es una hora Está implicando Está diciendo Si lo fuéramos Interpretar Diferente Dice Que nos guardará Del tiempo De la prueba O del momento De la prueba Esas son cosas Bien importantes 1 Tessalonicense 4 16 17 El más conocido Y es precisamente Donde Vemos la palabra Arrebatados Usados Por primera vez Pues el mismo Señor Descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de alcángel Y con la trompeta De Dios Los muertos en Cristo Se levantarán primero Entonces nosotros Los que estemos vivos Que permanezcamos Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Al encuentro del Señor En el aire Y así estaremos Con el Señor siempre Yo expliqué Que esto no es La segunda venida Porque hay un intervalo Entre la primera venida Y la segunda El rapto Es el Donde el Señor viene Y levanta a sus pueblos ¿Para qué? Porque Va a haber Una boda Y va a haber Una recepción Si Aunque usted no lo crea Por 7 años La iglesia Va a estar En el cielo Porque En sentido figurado La iglesia Que es la novia Se va a unir En casamiento Con Cristo Va a haber una boda Luego va a haber Una recepción Donde va a haber Una mesa tendida Hay dos cenas La Biblia menciona Dos cenas La cena De las bodas Del cordero Y la cena De Jehová Tú no quieres Ir a la cena De Jehová Porque la cena De la boda Del cordero Los invitados Somos tú y yo ¿Sabes quiénes son Los invitados En la cena De Jehová De Dios Las aves De los cielos Tú eres la comida Si tú te quedas O sea Tú no quieres Verdaderamente Pensar Ni tan siquiera Que tú te vas a quedar Amén Y tratar de soportar Un momento Que es Va a ser trágico Entonces Por siete años Es lo que Es lo que Es lo que Siempre hemos creído No porque nos han Que esto es otra cosa Dicen No es que a la iglesia Siempre se le han inculcado eso Y con eso Han creído Por muchos años Yo puedo creer eso De algunas cosas De algunas cosas Pero no de esto Esto tiene mucho respaldo Bíblico Cuando nosotros Vemos también Incluso En el caso De 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 Juan En Apocalipsis Vemos que Juan En el capítulo 4 Es llamado al cielo Y él Él tipifica La iglesia Es llamado al cielo Que sorprendente O que curioso Que desde el capítulo 5 Hasta el 19 La iglesia No es mencionada Vemos términos Sí como Justos Escojidos Y la gente Rápido dice No Ah pues entonces Esa es la iglesia No Esos son términos Genéricos Abraham Justo Elegido Job Justo Elegido Ellos no formaron Parte de la iglesia No nos podemos Estancar En esos términos Y aplicarlo solamente A la iglesia ¿Sabes? Yo explicaba también Que hay tres grupos O tres pueblos La iglesia La iglesia Está el pueblo De Israel Entonces hay otro pueblo Otro redil Otra gente Esas son las que No tienen conocimiento Esas son las que Pues Han rehusado Han rehusado El evangelio Ya sea porque Eran Procrastinadores Mañana Hoy no Mañana Y todos lo dejaban Para otro día Eran personas Que posiblemente No creían ¿Sabes? Tenemos que entender Que hay muchas personas Ateos Escépticos Anósticos Personas que Simplemente No Esto De Dios Y de la iglesia No No ha llegado Ni los más Y Recógnito De su ser Y no lo han aceptado Esas personas Las habrá Estarán Durante ese tiempo Pero la iglesia No No se menciona O tan siquiera Indica Que habrá Una presencia De la iglesia Aquí en la tierra Ahora Quiero hacer mención De esto Porque esto Que Lo quiero hacer Mención Hay personas Que dicen Que no queden En el rato Porque Como dije al principio La biblia Técnicamente No la mencionó Sin embargo Yo le voy a mencionar Que a lo menos Ocurrieron Cinco rastros Antes de la iglesia Cinco de ellos Número uno Enoch Dice la biblia Que no fue llevado Repentinamente De la tierra Por Dios Y esto lo vemos En Génesis 5.21 Elías Subió al cielo En un torbellino Según el rey De 2.11 Felipe Fue arrebatado Fue trasladado Súbitamente Esto lo vemos En Hechos 8.39 Pablo Él mismo Dice que fue arrebatado Al tercer cielo Según de Corintios 12 Verso 2 Y el verso 4 El Señor mismo El Señor Jesucristo Mismo fue arrebatado Al cielo En la ascensión Cuando él fue levantado Los mismos discípulos Después de él Estar con ellos Después de resucitar Estuvo con ellos 40 días Luego Él se Lo llevó al monte Y él Con ellos Con sus ojos Lo vieron ascender Entonces yo digo Vemos aquí 5 casos Donde eso fue posible ¿Por qué no hemos De creer que Eso va a pasar Con la iglesia? ¿Por qué Se nos hace tan difícil Creer Que eso puede ser Posible? Y ahí es donde yo creo Que la gente Se han Estancado También Así que Vemos que El rapto Es Uno de los acontecimientos Tan real Como lo fue La crucifixión De Cristo Mucha gente Han querido Descartar La crucifixión De Cristo Y se han dado Contra la pared Al ver Que los evangelios Los sinópticos Y el teológico Han concordado De que Ese momento En la historia Es tan real Como también Lo será El rapto Y esa es la realidad Y hablando De De O sea De estas palabras Biblia Y otras palabras Que mencionaste Que no están en la Biblia O sea En las escrituras Que es la razón Por la cual la gente A veces No las acepta Como la palabra Rapto Por ejemplo Pero hay algo Que la gente Debe comprender La importancia De por qué Cristo Habló De escudriñar Y otra cosa Que yo siempre enseño Es que Nosotros hoy en día Tenemos una Biblia De la cual estamos leyendo Que fue traducida Al castellano Pero este no es El original Exacto Muchas veces Cuando se traduce De un lenguaje A otro Se pierde Ciertas palabras Pero que no significa Que no tienen veracidad Que no son reales Pero cuando hablamos Un ejemplo Como tú Que acabas de comparar Cinco eventos De arrebatamiento Pues con eso Nada más Nos está dejando Hablar claro Aunque la palabra No aparezca Pero hay eventos Que respaldan A lo que se quiere decir O sea Que es importante Entenderlo Y yo mencioné Cinco Pero hay aproximadamente Aunque sea unos veinte Se los puedo leer Unos cuantos más Que pueden Hablar claramente Sobre varios sucesos Tú sabes Por ejemplo Filipenses 3.20 Más nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también Esperamos el Salvador El Señor Jesucristo Tú sabes Y podemos seguir Tito 2.13 Guardando la esperanza Bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Tú sabes Nosotros tenemos que entender Amado Que una de las estrategias De Satanás En este tiempo Es tratar De Despistar A la iglesia Imagínate tú Mira esto Mira lo curioso De esto El diablo Está envolviendo Mucha gente En creer Que no hay arrebatamiento En creer Que el arrebatamiento Va a ocurrir En ese periodo Específico ¿Sabes Que es lo que La gente Van a esperar La gente Van a esperar A ver las señales Y mientras Estén esperando Esas señales Que una de ellas De por hecho Una de ellas Es la figura Que todo el mundo Está esperando Que surja Que es La del anticristo Entonces la gente Están buscando Descifrar Quien es el anticristo Cuando se supone Que estemos buscando Nosotros prepararnos Nosotros mismos Que nuestra condición espiritual Este bien Porque esto no importa Han venido tratando De catalogar Casi todos los presidentes De Estados Unidos Como el anticristo Buscando Quien es el que Forma El papel Correcto Para decir Este es el anticristo Señores La iglesia Va a poder ver Unas cuantas Cositas Pero yo creo Que no va a poder Ver esa figura ¿Por qué? En Tesalonicense Habla Claro Que hay Algo Y hay Alguien Que detiene De que Esa figura Tan importante Y digo importante En el sentido Que es lo que El mundo Desesperado El mundo Que va a estar Buscando Por un salvador Va a estar pendiente Y para el mundo En ese momento Va a ser bien importante La aparición De esa figura Pero Lo que lo está Deteniendo Es El Espíritu Santo En la iglesia Es que Es quien Lo está Deteniendo Ahora Y no puede Entonces Aparecer Hasta Que Él A su vez Se ha quitado Que es El Espíritu Santo Ahora Otra aclaración Eso no significa Que el Espíritu Santo No estará aquí Durante esos siete años Solo que el Espíritu Santo No estará aquí Jugando el papel O desempeñando Más bien El papel Que ha desempeñado Con la iglesia En todo este tiempo En ese momento Solamente El Espíritu Santo Obviamente Todavía estará Para convencer Porque es el Espíritu Santo Quien hace el convencimiento Lo hará Obviamente Por medio De los ángeles Que estarán Predicando el Evangelio Los dos testigos Los 144 mil Sellados Y claro Habrá Un grupo Un grupo De gente Que estará Haciendo también Su papel Porque habrán sido Convencidos Pero eso Eso es muy distinto En ese momento Cuando El Espíritu Santo Se ha quitado Que es lo que está aguantando Ahora mismo Que el El anticristo aparezca Las cosas van a cambiar Las cosas van a ser Distintas Amén Ahora vamos a hablar Sobre el tema Del Que Una hermana Si me hizo la pregunta Que la confundía Un poco Y era eso De la La Biblia habla Sobre la trompeta Final Y decía Bueno Eso Tiene Tiene mucha Correlación Con las trompetas Que habla El Apocalipsis Y obviamente Las siete trompetas Cada una de ellas Tiene una Desencadena Una secuencia De tragedia De crisis De Válgame Cosas que no Hemos visto todavía Mire hermano ¿Usted se cree Que usted Usted ha visto Lo peor Ni la Segunda Guerra Segunda Guerra Mundial Ni Todas las guerras Y los conflictos Que han habido Ni la hambre Ni la peste Ni aún este virus Que está circulando Si usted cree Que esto Esto es malo Usted no ha visto Nada La Biblia Promete Incluso se le llama Como La angustia De Jacob La angustia De Jacob Olo Unos tiempos Peligrosos O sea que dice Bien claro Que si los días No fueran acortados Nadie se salvaría Nadie Entonces Si 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 ahora está malo Espere lo que llega Lo que llega No es fácil Para esta tierra Para los que se queden Y para el pueblo De Israel Porque es un tiempo Difícil Porque es un trato Personal De Dios Con su pueblo Pero eso Eso de la De la De la trompeta Vamos a aclarar eso Porque Este Elaborar un poco Sobre Sobre ese tema De la De la De la Trompeta Una hermana había dicho Pero pastor Cuando habla de que Se sonará la trompeta Y que Y que Verdad Que Obviamente eso Activará Obviamente Ese Ese momento En la historia Donde Los muertos Resucitarán Y los que estemos vivos La La escucharemos Hay dos cosas ahí Número uno Esa Ese sonar de trompeta Es el mismo Se refiere A la Séptima trompeta Del apocalipsis Que podemos Responder ahí Para Explicarlo Tenemos que Entender A que se refiere Pablo O sea Número uno No está Aludiendo Eh No estamos Aludiendo Pablo Mejor dicho No está Aludiendo Amén A esas Trompetas De juicio En el apocalipsis Porque Nuevamente Eso es un periodo De juicio No está Aludiendo a eso Por eso es que La gente sacan Y confunden Dicen Pues todo se ve La iglesia va a ser Levantada Durante Ese periodo En la historia No Ustedes tienen que entender A lo que Él se refiere La costumbre judía Recuerdan Aunque Pablo fue Levantado como apóstol De los gentiles No era Gentil Y él Todavía Mantenía La costumbre Judía Y él Hablaba Tienen que entender Más bien Sobre lo que Eran las siete Fiestas Judías Dentro de esas Siete Fiestas Curiosamente Está lo que Se le considera Amén Las fiestas De las Trompetas Déjeme Abrirla aquí Para Para ilustrar Quisiera Quisiera poder Compartir esta imagen Pero debido a la Conexión Está un poco Floja No voy a poner Pero Los que conocen La menora O el candelabro Amén Ustedes saben Que tiene Siete Siete brazos Amén Curiosamente Cada uno De sus brazos También detalla O describe Las siete Fiestas Judías Ok El primer brazo Habla de la fiesta De la fiesta De la pascua El segundo El pan Si levadura El tercero La fiesta De los primeros Frutos O de las primicias El cuarto La cuarta fiesta Es la fiesta Pentecostés Luego está La fiesta De las trompetas Que es El quinto brazo Luego el sexto Es el día De la expiación Y el último La fiesta De los tabernáculos Ok Eso es importante ¿Sabe por qué? Porque ese es El reloj De Dios Si tú vienes A ver Y tú sigues Estas fiestas Estas fiestas Han venido A cumplirse A través De la historia La cuarta fiesta Que es la cuarta De la fiesta De Pentecostés Se celebró Y se cumplió El día De Pentecostés Cuando la primera Iglesia Primitiva Nació En el aposento Alto Se cumplió Ya ese momento En la historia Amén Quiere decir Que dejándonos Llevar Por eso Por eso Por esas fiestas Quiere decir Que nosotros Estamos esperando Entonces Que se cumplan Las fiestas De las trompetas ¿Ven? Y esas fiestas De las trompetas Tienen un significado Bien importante Es profundo Es eso Los chofar No sonaban Eso Cuando Cuando tocaban En secuencia Las trompetas Cada un Cada sonar De eso Daba a entender Alertaba al pueblo El pueblo Se tenía que ir Preparando Era como Cuando tú Escuchabas eso En el pueblo Y se sonaban Las trompetas La gente se quedaban Como que pendiente Por ejemplo Nosotros tenemos Lo que se llama La bocina Del tornado Cuando esa bocina Suena aquí En los Estados Unidos En los estados Cuando esa bocina Es una bocina Que eso suena Y eso se escucha Pero a distancia Eso significa Que hay un tornado Que viene de camino Y que tú Tienes que ir A prepararte Y tomar Las medidas Preventivas Lo mismo Era con esto De la fiesta De las trompetas Se sonaba Para indicar Que ya estaban En la celebración Y esto Preparaba El pueblo Cuando el pueblo Comenzaba a escuchar El sonido De estas bocinas Se preparaba Y estaban Al tanto Pero Lo curioso De eso Era Que la séptima Trompeta Era la más Que se sonaba Era Para esto Tú tenías que tener Bien De velar pulmón El sacerdote Que sonaba Este chofal Tenía que tener Bastante pulmón Porque Tenía que sonarla Prolongadamente Porque mientras Más Tú la soplabas Más Aguda Se hacía Y más Y más Ancha Y se amplificaba El sonido De la trompeta Quiere decir Entonces Que cuando Pablo Estaba hablando En Corintio Sobre el sonar De la trompeta Y se escucha También en otro Texto bíblico No está hablando Del sonido De la trompeta Final De la siete trompetas Que habla Epocalipsis Tiene que entender Que él está Él está Basándose En la cultura Judía Porque todo Lo que Todo lo que Ha venido Trascendiendo En la Biblia Se basa En la cultura De los judíos En la cultura El tabernáculo Todo tiene que ver Con la cultura Judía De los colores Los sacrificios Las propiciaciones Todo tiene que ver Con la cultura Judía Y esto De la trompeta Tiene mucho Que ver Con eso ¿Ven? Que significa Y cuando sonaba La última trompeta Se refiere a eso Quiere decir Señores Que nosotros Estamos La iglesia Está esperando El sonido De esas Que están Dentro De lo que Se llama Las fiestas De las trompetas ¿Qué es lo que Le va a seguir Después de las fiestas De las trompetas? Las fiestas Del día De la expiación Esa es El periodo Que le va a tocar A Israel Al pueblo judío Prácticamente Ser Redimido De nuevo Es un momento De redención En otras palabras Este es el último Trato De Dios Mismo Con Israel Esta es la oportunidad Que Israel Va a tener Para verdaderamente Reconocer Que lo que Se vino Diciendo Desde el principio Era la realidad Solamente Que ellos No quisieron Verlo ¿Qué dice Primera No primera Sino El evangelio De Juan Comenzando En ese primer Capítulo Dice A los suyos Vino Y a los suyos No lo recibieron O sea Ese es el momento Nosotros creemos Que ahí se va a cumplir Algo similar Como la historia De José A mi me encanta Esa historia De José Porque esa historia De José Muestra Precisamente Lo que va a ocurrir Igualito Con Dios Con su pueblo Donde Él le va a Pensar O sea Los dos testigos Le van a comenzar A tirar A mostrar La ley De los profetas Le va a revelar La palabra El Señor Le va a decir Si El profeta Que vino El Mesías El unido Ese era El Hijo de Dios Y ustedes Lo rechazaron Y estas son Las consecuencias O sea Ellos van a entrar En ese momento En la historia ¿Tiene una palabra Compartida? Sigan Que iba a decir Que algo importante Que 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 yo siempre He presentado Con este Con este detalle De que la iglesia Pasa por la tribulación Una de las cosas Que yo Siempre he dicho Es que si Entonces Mira como dice En En Corinto Donde habla El 1552 De primera de Corinto Donde dice En un momento En un abril Y se hará el de ojo A la trompeta final Pues la trompeta Se sonará Y los muertos Resultarán Inconsultiblemente Y nosotros Seremos transformados O sea Si la iglesia Pasa por la tribulación Y en la segunda Mañana de Cristo Todo este evento Ocurre Entonces Mi pregunta es Que ya esto sería Otro tema Pero mi pregunta es Entonces Si todo se termina ahí ¿Qué grupo es el que Entonces entra en milenio? Exactamente ¿Quién entra en milenio? Entonces Si los muertos Resucitaron Él transformó A la iglesia En ese periodo Supuestamente Que la iglesia Pasa por la tribulación Entonces ¿Quiénes son los que Supuestamente Entrarán al milenio? Que luego Satanás engañará Después que sea Suelto a los milenios Eso es otro tema Pero mi pregunta Entonces ¿Quién entra al milenio? Si todo se termina ahí Es una pregunta Grande Se deberá hacer Importante Muchas cosas Que caducan Entonces Número uno No podríamos decir Que Muchas cosas No podríamos decir Que Dios Entonces Preservó A la iglesia En medio de una situación Que obviamente Está reservado O sea Es su ira Que va a ser derramada Juicio Derramado Ah bueno Yo entiendo Porque tal vez tú dices No pero es que hay Un montón de cristianos Sinvergüenzas Y charlatanes Que merecen castigo bueno Pero Pero Mire esto Tú no crees que Dios Puede castigar ahora En este tiempo O sea Tú no crees que Tú no crees que Y conste Eh Nuevamente Hay personas que son Como que bien severas Como que Como que quieren Como que quieren Que Dios tale Que mate Al instante Mire señores Yo explique esto también Hay dos tipos de juicios Está El juicio directo Que era el que se reveló En el antiguo testamento Tú hacías algo Tú morías ahí mismo O sea Ahí no había verdaderamente Remedio Ninguno O sea Ponte a hacer algo Y tú verás las consecuencias O sea Era el juicio de Dios Directo Dios levantaba Guerra Y conflicto Para Israel Cada vez que pecaba O sea Ahí no había perdón Ahí no había Básicamente Muy Muy rara Las veces Podíamos ver Que los mismos Ciertos de Dios Podían de alguna manera Cambiar la opinión De Dios Muy rara A ver Y eso lo vemos Por ejemplo Mayormente Con Con este Con Moisés Lo vemos con Abraham Que pudo cambiar La mente de Dios Para no destruir ¿Verdad? A Sodoma y Gomorra Tan solamente Se encontraba Aunque sea Diez O sea Muy pocas las veces Pudimos ver En el antiguo testamento Que cuando iba a derramar Juicio Había un convencimiento Pero era severo Ahora en la era De la gracia Está el juicio Indirecto de Dios Y yo le expliqué ¿Qué significa eso? Bueno Las decisiones Que tú y yo tomemos Dios se retira Y permite Que tú sufras Las consecuencias Eso es como Que dice Un juicio Indirecto De parte de Dios Tú podrás decir Que las cosas Te van bien Y aparentemente Todo se ve prosperando Pero las consecuencias Se ven Por nuestras decisiones Las consecuencias Se ven Por nuestro desvío Las consecuencias Se ven Por la desobediencia ¿Verdad? Pero No es lo que la gente Quieren ver Que las cabezas Rodando La gente Siendo castigado Públicamente ¿Para qué? Para que Para que luego Nos mofemos Porque eso es lo que va a pasar Si dijéramos que La iglesia Se va al armar Si dijéramos que Eso te va a arreglar No Pero no Rápido lo publicamos En las redes sociales Mira esto es para que aprendas Eso es lo que hacemos Si no Y que la gente No puede O sea Compretender Que la iglesia Tenga que pasar Por la tribulación Para supuestamente Arreglar ¿Verdad? Como estamos diciendo No tiene sentido Porque acuérdate Que la Biblia habla De que Dios va a hacer Una separación Y la Biblia dice Que si el justo Con dificultad Se salva ¿Qué pasará Con el limpio El pecador? Saben Que ahí estamos viendo Que Dios Va a trabajar Con la iglesia Y que si Que si sinvergüenza Que si todo esto ¿Verdad? Como tú acabas de decir Pues la Biblia habla De que Dios va a vomitar A los tibios O sea Dios va a hacer Una separación Ahora No podemos Juzgar ¿Verdad? Como dicen por ahí No No podemos Juzgar ¿Cómo es que se dice? Al justo Por pecador En que no podemos permitir Que todo el mundo pase Por un juicio Porque supuestamente Hay sinvergüenza De que los hay Los hay Y Dios tratara A cada cual Independientemente ¿Sabes? Por separado Tenemos que entender Que Dios no puede pasar A una iglesia Que se está guardando Que está peleando La batalla Y hemos tocado puntos Y quiero mencionar Uno El de Isaías 26-20 Que dice Anda pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra tras ti las puertas Escóndete por un poquito Por un momento En cuanto pasa La indignación Porque aquí Jehová sale de su lugar Para castigar A los moradores De la tierra Y eso hace Una referencia A las moradas Que el Señor Habla en Juan Cuando dice En la casa de mi padre Muchas moradas hay ¿Sabes? Que tenemos que entender Que sería un poco injusto El que Dios pase A tanta gente Que está pagando el precio Que se está guardando Y todo porque Porque queremos ¿Verdad? Pues decirle Que no De que hay mucha gente Que merecen ese juicio Bueno pues Dios hará Una separación En ese momento Entonces mira esto Vamos a presentarle Algunos casos Que para que usted entienda Que hay una distinción Del tiempo que estamos viviendo Ahora Que no es nada Comparado con lo que viene Para que usted entienda Que cuando se trata De la ira Y del juicio de Dios Dios siempre va a buscar Preservar a los suyos Y sacarlo del lugar El ejemplo que le voy a poner Es el de Lot ¿Ok? Y tú lo vas a encontrar En el capítulo 19 De Génesis Voy a leer Comenzando en el verso 13 Mira lo que dice Porque vamos a destruir Estos son los ángeles Hablándole a Lot Vamos a destruir este lugar Por cuanto el clamor Contra ellos Ha subido De punto Delante de Jehová Por tanto Jehová Nos ha enviado Para destruirlo Escuchen esto Entonces salió Lot Y habló a sus yernos Los que habían de tomar A sus hijas Y le digo Levantaos Salid de este lugar Porque Jehová Va a destruir esta ciudad Más pareció A sus yernos Como que se burlaba O sea que Van a ver gente Mi hermano Que por más que tú le avises Van a estar burlando Sé que es lo que está haciendo La iglesia ahora mismo Avisando Y la gente se quiere burlar Ok Búrlate Mira lo que va a pasar Ya mismo Verso 15 Arrayar el alba Los ángeles daban prisa A Lot Diciendo Levántate Toma tu mujer Y tus dos hijas Que se hayan Que se hayan aquí Para que no perezcan El castigo de la ciudad Pero si eso está claro ahí En otras palabras Dios le está diciendo A la iglesia Avanza Date prisa Arréglate Va a llegar un momento El Espíritu Santo El Espíritu Santo es El que va a hacer Esta acción Como lo están haciendo Los ángeles Se va a llevar Se va a sacar De prisa Ok Dice Verso 16 Y deteniéndose Él Como hace mucho A veces nosotros Nos detenemos Los varones Hacieron de su mano Y de la mano De su mujer Y de las manos De sus dos hijas Según la misericordia De Jehová Para con él Porque hay veces Que nosotros Somos tan Tan testaduros Que queremos Detenernos Y a veces Dios dice Muchachos Dale Que tú es tiempo Para detenerte Y dice Y lo sacaron Y lo pusieron Fuera de la ciudad Y cuando Los tuvieron Llevado fuera Dijeron Escapa Por tu vida No mires Tras ti Ni pares En toda esta llanura Escapa al monte No sea Que perezca Que nos está diciendo Dios Por medio de su palabra Que escapemos Que no miremos Atrás Cuanta gente Que le están poniendo La mano en el arado Y mirando atrás No eres digno De él Si haces eso Con esto Voy a hacer Encaje De lo que dijo Mi hermano Nosotros tenemos Que tener cuidado También Porque yo entiendo Que hay personas Que pueden Dar mal testimonio A la iglesia Y todo Pero también Son hijos De Dios Están batallando No 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 Tampoco No No Tampoco Enjuiciemos Antes de tiempo Hay personas Que se van a arreglar Tenemos que Entender Que Dios También es justo Pero Hay personas Que también Se van a perder Por testaduro Verso 18 Pero Lord Les digo No Yo os ruego Señores míos He aquí Ahora Hallado vuestros Siervos Gracias En vuestros ojos Y habéis Engrandecido Vuestra misericordia Que habéis hecho Conmigo Dándome la vida Mas yo no podré Escapar al monte No sea que me alcance El mar Y muera Porque está pensando Que si se va allá También O sea No va a haber escapatoria Poco sabe Él Que ese es el lugar El monte Escuchen bien Monte Cada vez Cada vez que tú Escucha Monte En la Biblia Tiene que ver Relacionado Con Dios Porque Dios Es Dios De monte No de valle Dios Es monte Es Dios Dios Es un Dios De altura Entonces Él le dijo Vete El monte Dice He aquí Ahora Esta ciudad Está cerca Para huir allá La cual es pequeña Dejame escapar Ahora ya Y salvaré mi vida Verso 21 Y él le respondió He aquí He recibido también Tu súplica Sobre esto Y no destruiré La ciudad De que has hablado Date prisa Escápate allá Porque Mira lo que dice Los ángeles Esto es importante Señores Esto es importante Dice Porque nada Podré hacer Hasta que Hayas llegado Allí Por eso fue llamado El nombre De la ciudad Soar Escuchen bien Dios No va a poder Enviar Su juicio Y su ira Sobre esta tierra Durante ese momento Hasta que la iglesia Haya escapado De un lugar Ya predestinado Esto aquí Es un ejemplo Perfecto De lo que es Salir de un lugar Que ya ha sido Destinado Para ser destruido El mismo Cristo Utilizó la referencia De Sodoma y Gomorra O sea Y yo entiendo Como hay personas Que quieren creer Que Dios va a ser Tan injusto De haber ya pagado Precio con sangre Su iglesia Por medio de su hijo Que también va pasando Por ese momento De ira No Para mí Usted tiene un problema Psicológico Usted le gusta El masoquismo No te basta Con pasar la crisis Que estás pasando Que también quieres pasar No Fíjate Y lo mismo sucedió Con Abraham Cuando negoció Con Dios Que le dijo Si al menos Hubieran 50 Justos Tú distribuirías La tierra Y el Señor Le dijo Si hay 50 No va a destruir O sea Como dan de entender Que mientras los justos Estén en la tierra Dios no va a destruir Pero una vez Que los quite Que como sucedió Empezó a hacer un negocio Un negocio Hasta que llegó a hacer Y Dios No hay No hay justos en la tierra Entonces Dios dijo Ahora pues manda el juicio O sea en otras palabras Mientras la iglesia Estén en la tierra Dios ha prometido Que no envían eso Pero llegará el momento En cual llegará a cero En el sentido De que los moverá No habrá justos Ya en la tierra Que es la iglesia Que los arrebatará Entonces Dios va a cubrir Eso está claro Pero entonces Ahí está el otro punto Porque yo sé Es que me imagino Estoy como que Imaginándome Los pensamientos De la gente Dice Oh pero Pero durante la tribulación Habrán justos Claro que sí Los dos testigos Exacto Habrán dos testigos Que eso viene Ya preparado Eso es tan guardado Que eso es otro tema A uno dicen Que es Moisés Y Elías Otros dicen Que es Elías Y Enoch Porque Elías Y Enoch No dijeron muerte Y que Considerando Hebreos 9.27 Que está determinado Que el hombre muere Y después de esto El juicio Pues dicen Que ellos tienen Que físicamente Ver muerte Bueno Eso es otro tema Amén Pero no importa Ellos son justos Los 144.000 Que van a estar sellados Eso ya están Ya están predestinados Para ese tiempo Y como acabo de decir El siervo Claro Durante ese tiempo Se van a ser justos Es muy distinto Se van a ser justos Y ese va a ser Es precisamente En el capítulo 7 De Apocalipsis Hay un paréntesis Donde el apóstol Juan Ve un grupo Un grupo Que él no conocía Mire esto Él no conocía Es más Vámonos allá Vámonos allá Porque esto está interesante No se preocupe Si tenemos que extender Lo vamos a extender Yo traté de hacerlo Verdad Este Decir que Que esto se iba a hacer Por lo menos una hora Pero yo creo que Mira esto Capítulo 7 Apocalipsis Decir que eso solamente Lo puede decir La iglesia No Esto es un cántico Que todo el mundo Lo va a decir Todo el mundo Va a tener ese cántico De llamar cordero De exclamar salvación De O sea De llevar Vestiduras blancas No adjudiquemos Las cosas Solamente a la iglesia Verso 11 Y todos los ángeles Estaban en pie Alrededor del trono Y del anciano Y de los cuatro seres vivientes Y se postraban Sobre sus rostros Delante del trono Y adoraban a Dios Eso fue nuestra alabanza El trono Gloria